Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estoy cumpliendo mi promesa Ya estoy de vuelta del viaje Así que acá estoy con algunas de las cositas que estuve comprando Y se las voy a estar mostrando Porque bueno, estuve por ahí viendo en Instagram Que muchos me pedían, dale, mostraba, mostraba lo que compraste A pesar que les fui dando algunos adelantos de lo que iba viendo Que básicamente la idea era anticiparles algo de lo que se veía allá Y que es lo que se va a ver acá próximamente Pero bueno, acá estoy para mostrarles qué es lo que estuve adquiriendo En primer lugar hoy les voy a mostrar lo que estuve comprando en Nueva York Que fue el primer destino, después estuve por Chicago, por Boston Convengamos que Nueva York es un lugar al que yo ya conozco bastante Entonces siempre que voy voy a algunos locales específicos Algunas marcas que ya sé que me gustan bastante Después en las otras ciudades tuve que explorar un poquito más Y Chicago me convenció un montón Así que si estás viendo este video Quedate por ahí, suscríbete al canal Porque después te voy a mostrar todo lo que estuve comprando en Chicago Que conseguí cosas muy copadas Como esta camisa que tengo puesta ahora Pero no nos vamos a adelantar Uno de los primeros lugares que fui a ver en Nueva York Creo que el primer día, si no me equivoco, la primera tarde Fue el Urban Outfitters de la quinta avenida Que es como el más grande Pero también es el que es un poquito más caro que los demás Lo que tiene de bueno Urban Outfitters es que tiene Una parte de clearance, siempre en el segundo piso al fondo Y ahí encontrás cosas muy lindas, muy buenas A muy buen precio Yo no me acuerdo exactamente los precios Pero siempre lo que consigo en el clearance de Urban Outfitters Está por debajo de los 25 dólares Bueno, lo primero que me compré fue este suéter Porque la verdad es que estaba muy complicado de frío Yo no me había llevado muchas cosas de abrigo Me había llevado un tapado Que la verdad es que no fue, digamos, como la mejor opción Porque morí frío, sobre todo en Chicago Entonces este fue una de mis primeras compras Es un suéter largo No es muy amplio, digamos, no es un maxi suéter Es largo, pero es más al cuerpo Está muy bueno, es de color azul El color azul está bastante en auge Y a mí que me encantan los colores Me encantó el dibujo este de colores La verdad que está muy bueno, es una muy buena opción Otro de los suéteres que adquirí también en Urban Outfitters En el clearance Es este Que es un modelo que se los mostré en Instagram Que, si no me equivoco Quimedica tiene uno muy similar O es el mismo Me parece súper divertido Este es recontra grandote Es bien noventoso No sé, me hace acordar a la hermana de Alf Bueno, que usaba siempre esos mega sueltos Bueno, este es tal cual Porque es largo, pero es bien ancho Y es medio embolsado porque tiene elástico Acá abajo, como pueden ver Bueno, está muy bueno porque tiene las caritas Tiene unas flores La verdad que hay que tener un carácter especial para usarlo Pero bueno, en mi caso lo usé Otro lugar al que estuve yendo fue a Aeropostale Aeropostale es una marca que me gusta bastante En realidad fui muchas veces a la tienda del Times Square Pero esa no está tan buena porque se ve que es muy concurrida Y a veces no tiene muchas cosas Pero bueno, estoy comprando solamente dos cosas Que me gustaron mucho Esta es una mini Fucsia tiro alto Es súper liviana O sea, es recontra veraniega Pero que también la puedes usar tranquilamente Con unas medias largas en invierno Esta es de la línea de Beth Mota Que es una blogger de Estados Unidos Que estuvo lanzando una línea con Aeropostale Que había la verdad casi nada Porque estaba todo súper vendido Igual que la línea de Pretty Little Liars Que obviamente me compré esta remera Que es muy buena Es de Your Mind Now Kisses A Si mirás Pretty Little Liars La tenéis clarísima Que este es un mensaje Le manda A a las chicas Así que acá Obviamente la tenemos Estaba algo de la colección de Pretty Little Liars Pero muy poquito Y la verdad es que No me gustó demasiado Excepto algunas cosas de Emily Pero hasta ahí no más Esto fue definitivamente lo mejor Que conseguí Bueno, otro de los lugares Que estuve visitando Obviamente fue H&M O H&M para los amigos Mi local preferido de H&M Es el local de la Quinta Avenida Pero Ahora abrieron un mega local En Times Square Que obviamente tuve que ir Lo vi, está muy bueno Pero está todo como muy enquilombado Y la verdad es que Me sigo quedando con mi favorito Que es el de la Quinta Avenida No compré una barbaridad de cosas Pero estuve comprando Definitivamente las cosas Que me gustaban mucho Y la mayoría creo que las compré En el local de la Quinta Avenida Ya ni siquiera me acuerdo Una de las cosas que compré Que es algo que me estuvieron preguntando Bastante en Instagram Es este jean nevado En primer lugar La mayoría de los jeans que tengo Los que más me gustan Son de H&M Porque tienen un calce que Vieron que el tema jean es algo muy personal Y en mi caso es como una de las marcas de cabecera Así que este es el jean Es un chupín No es muy 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 elastizado Pero sí En parte lo es Es tiro bajo Y es nevado Que muchos de ustedes me preguntaron ¿Se usa el nevado? Tengo un nevado ¿Lo vuelvo a usar? ¿Ay me quiero comprar un nevado? ¿Lo compro? Yo les diría que sí Que definitivamente sí Porque los 90 están recontra de vuelta Y el nevado es sinónimo de los 90 Y aparte este jean Es de la última colección de H&M Por ende Es una muy buena opción Aparte para ponerle onda ¿Sí? No estar siempre con el básico Jean azul o celestito Lo que fuera Bueno Algo que me fascinó Pero tremendamente Estoy absolutamente enamorada Que me compré en H&M Es esta pollera Que vi alguna muy similar Creo que Mua Es una pollera increíble Tiene un volado Lo que más me gustó Es que es tiro alto Que es más larga adelante Que de atrás Y que es al cuerpo Y tiene este volado Creo que el modelo se llama Trompeta o algo así La mini trompeta Y está muy buena Y me gustó tanto Que me compré también El otro color que había Que es este azul Este tipo de polleras Siempre son una buena opción Porque se pueden usar Tanto en verano Como en invierno En invierno te la pones Con unas booties Con unas medias largas O lo que fuere Y la rompes Por último Me estuve comprando en H&M Fueron unos collares Este es uno de ellos Son labios Se usan muchísimo Se usan muchísimo Los collares Y sobre todo Los dorados Así que todo lo que Me estuve comprando En collares Fueron dorados Y fueron de H&M Y te los voy a mostrar ahora Este es el primero Por otro lado Tengo El unicornio Que lo vieron Lo estoy mostrando En Instagram Es muy bueno Está muy bueno Está muy bueno El look O sea Estoy así sin nada Y tengo Tengo la cadena Y te cambia la vida Es increíble Más el dorado Te suma muchísimo O sea Esto me lo voy a dejar Bueno Después estuve en Forever 21 Forever 21 es El amor El otro día Me decía en Instagram Que era su Amor platónico Forever 21 Es un mundo De cosas Hermosas Y siempre digo Que Que tiene todo Todo lo que me gusta Por lo menos a mí Casi todas las cosas Más lindas Son las más casual Así que En el de Forever 21 No me estuve comprando Mucho la verdad Creo que Las Las compras más grandes Las estuve haciendo En el local de Chicago Así que en el próximo video Lo vas a estar viendo Pero Una de las cosas Que me compré Es Obviamente La remera De las tortugas ninja Porque Yo les dije Que los 90 volvieron Las tortugas ninja Son todos Yo era fan Aguante Rafael La remera Está buenísima Se usa como una Una Graphic key Cualquiera Es acá Bastante abierta Así que te la podés poner Con un bando abajo Va ganchera Metida adentro Incluso con las polleritas Estas de H&M Va Super bien Otra cosa que me compré En Forever 21 Fue Este crop top Sueltito De Mickey Una colección Re copada En Forever De Mickey Así que Adentro Y lo último Que me compré Forever También de la colección De Mickey Que me encantó Es este collar O sea Así como lo vi Lo agarré Nunca miré Interprecio Ni nada Porque la verdad Es que Me parece lo más Me parece Super canchero Me encanta Cuando existen Estas cosas Que son tal vez De personajes Medio Medio de chicos Pero que te lo hacen En una versión adulta Copada Que la podés usar Como En una cartera De Kitty Que tengo yo Que me gusta muchísimo Bueno Después estuve por el Soho En el Soho También Tengo como mis lugares Principales A los que voy Así que estuve en Topshop Topshop no es de los mejores En cuanto a precios Es que no estuve comprando Muchas cosas Porque aparte nada Me mató Como para comprarlo Todo lo que era La nueva colección Está bastante más caro Que en otros lugares Así que Lo único que me compré Fue esta mini Que está muy buena Porque tiene tablas Y como pueden ver De adelante Es negra Y de atrás No tiene tablas Y es de jean Es tiro alto Y la verdad Es que está Super canchero Hasta incluso Para usar con zapatillas Ahora que estábamos Como con el boom De las zapatillas Y dándole un poco más de onda A los looks clásicos Después Estuve en Adidas Siempre que voy al Soho Me doy una vuelta Por Adidas Originals Porque Bueno Digamos que no soy Muy pro deporte Lamentablemente No soy buena Para los deportes Pero sí soy buena Comprando más ropa Para hacer deportes Que nunca hago Pero bueno Nada Para estar coma Para estar ranchero A veces Uno quiere Quiere ponerle Un estilo distinto Y se viste medio deporte Y lo máximo que hace Nada Es ir a dar la vuelta Al carro Bueno Me compré esta campera Este tipo de rompeviento Bien finitas Que estaba buscando Hace un montón Pero ninguna Me convenció del todo Así que Esta El color la rompió Me encantó Me encanta el logo De viejo De Adidas Así que Fue Se vino para casa Después estuve En Brandy Melville Brandy Melville Es un local Que Está en el Soho También Y que está Por sobre todo En California Y tiene un local También bastante grande En Boston El local que tiene En el Soho Es medio chiquito Siempre está como Muy acumulado de gente Pero Es Es una muy linda marca Me estoy comprando Este Maxi No sé Si decir Suéter O hoodie Es súper grande Súper ancho Súper amplio Viste para esos días Que Te estás muriendo De frío Te querés meter cosas Y aparte No tenés mucha Mucha pila Bueno Te pones esto Con unas leggings Y la rompes Ven Tiene bolsillo acá Tiene capucha Está Muy 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 bueno Y otra cosa Que me compré En Brandy Melville Que no voy a dejar pasar Pues está usando Muchísimo el Play Del Escocés El Tartán Como lo quieran llamar Así que me compré Esta mini Que es muy colegiala O sea Me la pongo diciendo Que me voy al colegio Pero no Esto es lo que va Esto se recontrausa Esto Imagínatelo así Con esta camisa Con esta remera Con unas Medias largas Unas botas Está buenísima Es Es de una tela gruesita Si Bien de invierno Muy buena Por último Antes de pasar Al tema Zapatos Estuve en Necessary Clothing Necessary Clothing Es la perdición Total Me estuve comprando Tres cosas Nada más Porque la verdad Es que Había mucha variedad Pero eran cosas Más Más formales Y yo estaba buscando Algo como más casual Así que me compré Tres cosas Que son Las tres cosas Que creo que Más me gustaron En primer lugar Tengo Este crop top Está espectacular Parte recontra básico Recontra fácil De combinar Y demás O sea Si Me encantó Lo segundo Me estuve comprando En Necessary Clothing Es un Skort Vieron que los Skorts Son como un Mega boom Muchos estaban preguntando En Instagram Dónde conseguirlo También me preguntaron Por Facebook Sara tuvo en su momento Skorts Ahora creo que Que no tiene Pero hay muchas marcas Que lo están lanzando En la colección de invierno ¿Por qué? Porque estos son Shorts Es la La versión moderna De los De las polleras pantalón Que se usaban Por allá Cuando éramos chiquitas O cuando Algunas ni habían nacido Pero Nada Son más cancheras Tienen estos picos Pero bueno Dejan ser un short Lo cual significa Que es súper cómodo Pero queda muy canchero Con medias Con medias largas Entonces te pones esto Con unas medias largas Unas botas Una remera básica Camberita Saco lo que sea Y estás impecable Así que Si llegan a ver Skorts En algún lado No los dejen pasar Porque no solo Que se van a usar Sino que son súper cancheros Súper cómodos Y realmente De verdad Quedan muy lindos puestos Si les interesa Saber dónde conseguir Los scorts Me dan me gusta Al video Y me dicen abajo Que quieren yo Les prometo Que les averigüe Les hago una listita Donde conseguir Los mejores Con fotos Y todo Y lo último Hombre Necessary clothing Es esta campera Que realmente Es el sueño De mi vida Y es lo único Que recuerdo El precio Me salió 19 dólares O sea Nada Esta campera Es de cuero Con mangas De algodón Si parece que fuera Un chaleco De cuero Con un judío Abajo Tiene capucha Es realmente Muy linda Tiene un cierre Copado Tiene bolsillos O sea Tiene bolsillos De verdad No es bolsillo Mentira O sea Definitivamente La vi Y dije Si Ni siquiera Me la probé Es lo más Y por último Para terminar Les voy a mostrar Lo que me compré Para Los pies Esta vez No hice una gran inversión En lo que es calzado Porque como pudieron ver Y si no lo vieron Mírenlo El video anterior Tengo una variedad Interesante De zapatos Y tengo como 8000 chatitas 8000 plataformas Y aparte La verdad es que Siento que acá En Argentina Hay Marques de zapatos Muy copadas Que se pueden conseguir Cosas muy buenas De verdad Yo soy Como muy fan De las plataformas Y en Estados Unidos No hay Mucha plataforma Casi todo es taco Digamos que yo No me manejo Muy bien Con el Taco aguja Así que Estuve comprándome Solamente Estas botas Que Están súper Cancheras Están re buenas Son estas botas Altas Que Siempre Las necesitamos Tener Lo que me gustó Es que son Bastante anchitas Porque no me gusta Cuando la caña Es muy Así que te agarra La pierna Así que Perdón Son súper Comas Tienen Nebilla Y me salieron 15 dólares En H&M No more Comer Y por último Me estuve comprando Tres pares de zapatillas ¿Por qué? Porque tengo zapatillas Pero tengo zapatillas Casi siempre Comer Y Alguna que otra Puma Pero no tengo Digamos una zapatilla Deportiva Copada Para usar Para la vida No para hacer deporte Como ya les dije No es mi fuerte Así que Me estuve comprando Estas New Balance Que las compré En Urban Fitures De La Quinta Avenida Están muy buenas Ayer alguien me preguntaba Dónde podía Conseguirlas acá Estas New Balance No sé si este modelo Pero las New Balance En general Se consiguen en la Bond Street Así que ahí seguramente Van a poder conseguir Este fue el color Que más me gustó Había un montón de colores Variedades Había en verde Bueno Pero bueno Este me pareció Que era el mejor Y que era el que más combinaba Así que Mías Por último Tengo dos pares más Nike Estas son las Armax Nuevas Estas Creo que no están Todavía en Argentina Están muy buenas Me encantó el color Yo soy muy rosita Muy rosita Muy violeta Este modelo Me encantó La verdad es que se me arruinaron Un poquito Que las tengo que ver Cómo las revivo Porque En Chicago Estaba complejada la nieve Las zapatillas son muy cómodas Viví con ellas Y Bueno Se mancharon un poquito Pero bueno Están súper buenas Para usar Con lo que se tecante Con jeans Con short deportivo Con una mini Con una mini Formal Ojo Ahora Ahora La onda Es mezclar Todo Y por último Me compré Otro modelo Este es el Navygate O algo así De También de Airmax De Nike Están muy buenas Estas me salieron más baratas Que es un modelo más viejo Pero bueno Nada Fan del rosita Fan del violeta El modelo me encantó Estas Son como más A pesar de que tienen Acala y demás Son como más chiquitas Que estas Estas Cuando vos las tenés puestas Se ven como más potentes En el pie Pero la verdad es que Las dos están buenísimas Y si no tenés un par de De zapatillas De este tipo Yo te aconsejo Que te compres Porque son Cómodas Quedan súper bien Y esta temporada Las podés combinar con todo O sea que no vas a tener Freno Para nada Así que bueno Esto es todo por hoy Ya cumplí Les mostré todo lo que compré En Nueva York Próximamente La semana que viene Como mucho Les voy a estar mostrando Lo que compré En Chicago Que hice una compra Muy copada En Forever 21 Así que No se la pierdan No se olviden de suscribirse No se olviden de dar me gusta Y nada Si quieren Comparten Y si no Nada Espero comentarios Y un besito para todas